Lo que ha pasado hoy, literalmente no, tiene sentido Tengo muchísimo miedo No entiendo nada Bienvenidos Maximum Squad a un nuevo pedazo de vídeo Y lo vamos hoy a empezar de una manera super mega, ultra mega mala Aria ahora mismo está agobiadísima Súper agobiada, tengo mucho miedo El caso es que mira lo que ha pasado Otra vez, el señor maldita mente Sanchego Que ya sabéis que es la persona que acosa a Aria Es un hombre super mega mayor De hecho el otro día quedamos con él en el faro Que no sé si visteis el vídeo, justamente está por aquí Pero este es un tema super, super mega asqueroso De repente le ha escrito ahí otra vez Niña preciosa, ¿sabéis? Un hombre más de, no sé, ¿cuántos años tendrá? ¿70? ¿80? Le pone, no te vi en el faro Porque básicamente estaba Mara en el faro otra chica Discúlpame por llegar un poco tarde, mi amor No pasa nada porque hoy nos veremos Quieras o no quieras Nos veremos preciosa No entiendo, es lo bonito Una jodida mierda No entiendo por qué sigue habiendo gente tan asquerosa en el mundo, tío No te preocupes, vale, Ari Pero lo que sí que me preocupa de verdad es que ha dicho Hoy nos veremos, quieras o no quieras ¿Me vas a secuestrar o qué? ¿Cómo te vas a secuestrar, Ari? Lo que sí que me da ultra mal rollo Que ha dicho, quieras o no quieras, nos veremos Por lo cual eso tiene que decir 100% Va a venir a casa Y ahí es cuando saldremos todos Y a ver lo que hace ese maldito hombre mayor asqueroso Y no solamente escribía ese hombre Ari Sino que mirad la reacción de Martina cuando vio uno de sus mensajes Vale, os quiero enseñar una cosa súper extraña de mi maldito cuerpo Simplemente quiero que escuchéis como me maldita mente cruje la espalda Escuchad, mirad Si me pongo así, mirad Oh, qué maldito dolor Y qué bien estoy Oh, dime Martina ¿Qué? Esto es lo chiles ¿Qué pasa? Mira esto No me lo puedo llegar a creer otra vez El puto señor Sanchego Mirad lo que le dice el señor Sanchego a Martina también Preciosa, tú también me bloqueaste Vayan muslitos Hoy tú también vas a verme, quieras o no ¿Quién es ese señor? A ver Martina Resulta que tenemos un problema súper mega ultra grave Porque a Ari también le está escribiendo este señor Este señor es un señor ultra mega súper mayor De estos típicos que van con boina, con su bastón, no sé qué Y el otro día resulta que cuando tú no estabas Cuando estabas en Muy paslín al faro Y el otro día Y el otro día Y el otro día Pero en realidad No había no aria Y la otra Esa fue Mara ¿Por qué? Bueno, no La otra, no No, no O si no Todo el otro día Y lo haría Porque si alguien siglo Y se hiciera algo aria Y nosotros le ayudamos a una vez Y nosotros le has Estoubamos a mi Y nosotros le desolamos Y nosotros le desolamos Y nosotros le desolamos Y nosotros le desolamos ¡Gan! Y nosotros lo desolamos Ese hombre es un acosador Y le escribió el otro día a Ari Bueno, de hecho hace 10 minutos también le ha escrito a Ari Diciendo, oye, Ari, tú y yo nos vamos a ver Quieras o no quieras Y a ti te ha puesto exactamente lo mismo Porque Alberto, el de la Maximum Production El que lleva absolutamente todas las cuentas Banea a la gente Aunque tú no te des cuenta, él está ahí limpiando todo el rato el chat A ti te lleva Alberto, ¿no? Sí, ¿no? Sí Es que estoy muy asustada Estamos bastante, pero bastante, 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 jodidos No pasa nada, ¿vale, Martina? Solucionad a todos y no volveréis a ver a este maldito hombre, ¿vale? Le diría a Alberto que bloquea absolutamente todo Que no tengáis ni idea de quién es ni lo veáis en vuestra maldita vida Vale, chicos, tenemos un problema ultra mega grave En plan del 1 al 10 esto es alerta roja Emergencia no, es lo siguiente ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? Es lo siguiente Vamos a irnos ahora mismo a la mesa de las reuniones Vale, chicos, es muy, pero que muy serio esto ¿Qué pasa? Dinos algo ya Resulta que el señor Sanchego ha vuelto a escribir a Ari ¿Cómo que le ha vuelto a escribir? Ha vuelto a escribir a Ari Y además ha escrito a Martina también No puede ser que ese viejo ande por la calle, tío Y no hagamos nada, hay que hacer algo, tío Es un problema, ¿vale? Y tenemos un problema aún más mayor de que haya escrito a Martina Y es que a las dos les ha dicho Hoy nos vamos a ver ¿Queréis o no queráis? En plan, es como si yo... ¿Queráis o no queráis? Es como si yo de repente te digo Naka, hoy vamos a hacer algo Quieras o no quieras Y he dicho que hoy Sanchego y Ari y Sanchego y Martina Se van a ver Quiera a las chicas o no quiera a las chicas Vamos a analizar esto Bueno, que venga Sanchego a casa Si tiene huevos Que venga, ven Sanchego Si estás viendo esto Ven, ven, ven Sanchego Ven, ven Ari Tenemos que hacer un plan para cuando venga Sanchego O sea, salimos los tres Pegarle, no podemos pegarle Porque si no nos... Obviamente, le hagamos una trampa Pero yo tengo una idea bastante buena también ¿De qué? Para preparar una emboscada Sanchego ¿Qué emboscada? Básicamente, sacamos a las niñas Sí A la puerta, ¿vale? No podemos sacar a las niñas a la puerta No, 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 no Parar un momento Parar un momento Va a venir con la furga, se la van a llevar Parar un momento Sanchego es un abuelo, ¿vale? Entonces, pues no tiene tanta agilidad Como la que puede tener una persona joven Entonces, sacamos a las niñas A la puerta de casa de fuera No, 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 a la puerta de dentro Donde está el logo dividido al máximo Entonces, nosotros estaremos vigilando Desde arriba Donde habrá uno de nosotros estará arriba Uno estará abajo Detrás de las escaleras Justamente las que hay ahí Y otro estará con las niñas, ¿vale? Que puede ser uno de nosotros tres ¿Y por qué? Vale, vale, vale No estoy entendiendo absolutamente nada ¿Y si lo recreamos? Vale, vamos a recrearlo Vale, aquí estarán Martina, Ari Y uno de nosotros Vale, o sea, no Pero sería más viable De que uno de nosotros Se esconda rollo detrás de los arbustos Que se quede aquí En plena situación Yo vi Las niñas, si no me equivoco Las dos que estén aquí ¿No? Aquí tendrías que estar tú con las niñas Sí, yo en plena por detrás Como de cebo, ¿sabes? Las niñas aquí Y pues que estés de cebo, ¿sabes? No, no, no No, no No, yo quiero que no Claro, si te ve aquí se irá corriendo Si me ve a mí no va a venir ¿Y si yo en vez de estar aquí Me meto detrás de la maldita puerta? La mirilla, ahora acabo de pensar Y miro por la maldita mirilla Vale, perfecto Las niñas aquí, o sea, las dos aquí Yo detrás de la puerta Para protegerlas por si pasa algo Sí, un poco separadas Para que veas bien cuando venga Sanchel Sí, vale Vale, y después Naka Después yo me pondré Allá arriba, ¿vale? Porque yo tengo una cosa Que es una cosa Que no se puede utilizar de muy cerca Que es un gas pimienta Vale, pero el gas pimienta O sea, yo prefiero Que si tienes el gas pimienta Te pongas justamente aquí Y si Sanchego empieza a hacer algo raro O empieza a pasar de la casa Vale, pero imagínate Que me pongo aquí Y se asoma por la valla y me ve Pero es que Bueno, va Vamos a tomar el señor mayor Es un señor mayor Va a llegar aquí con la furgo Va a dejarla aquí Vale, pues yo me pondré aquí Arta va a estar ahí con las niñas Becario en las escaleras Y bueno, lo que había pensado Es que en la puerta Podemos poner aquí una cuerda No, 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 no Y si Buah, esto es brutal Y si ponemos en la puerta El papel film O sea, que se quede pegado Sí Buah, pero va a ser muy difícil, tío Da igual, da igual, da igual 100% lo tenemos que hacer No tenemos que poner 100% por la noche Porque no sabemos Si vendrá ahora en un minuto En 10 minutos En 4 horas En 5 horas Entonces, si viene Ahora, ahora, ahora Pues ya nosotros estamos aquí O lo que sea Pero en cambio Si viene por la noche Que yo es lo que yo creo Que va a pasar Obviamente Pondremos el papel film Porque por la noche Ya os digo Es imposible de verlo No, no va a haber Y que el señor Sanchego Se coma la maldita trampa Oye, Arte Las niñas que están haciendo ahora ¿No están preocupadas? Ahora mismo Ari está en el sofá de la gaming Súper en plan Súper, 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 súper Súper desanimada Y Martina está en mi habitación También en la almohada Tienen que estar preocupadísimas Vosotros dos Ir a divertir a Ari Para que esté contenta Y con Martina ¿Qué hacemos? Hostias, a Martina Bueno, como Ari y Martina Están chocando Y no pueden estar básicamente juntos Primero divertiremos a Ari En la habitación Y después Martina Me lleva taladrando Una maldita semana De ir a un restaurante Que ha visto por TikTok Que está en Martina Vale, entonces Me la llevaré al restaurante Y por la noche Volveremos Para hacer seguramente La mayor atrapada Del maldito mundo de YouTube Las niñas estaban asustadas Y decidí divertirlas Primero a Ari Y después a Martina Fijaros que está ahí Ari súper, mira Ultra rayada Por lo cual Vamos a regalarle Un montonazo de Oreos Para ella Y le regalaremos Mi maldito Dragon Así que Tres, dos, uno ¡Ari! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Un monton de Oreos Para ti, Ari Eres millonaria Eres millonaria En Oreos Mira cuántos Oreos Son todos para ti Son todos para ti, Ari Eres multivillonaria En Oreos Un monton de Oreos Los que te gustan Ari Tú sabes que este es El peluche favorito de Arta Me encanta Doraemon No te gusta Doraemon ¿No te gusta Doraemon? ¿No te gusta Doraemon o qué? Mira Es igual de grande que tú, Ari ¿Ata para quién es ese Doraemon? Para Ari Para lo mejor niña del mundo Porque sí, mi hombre Come, come galletas Mira Come galletas, niña Come galletas Así como se me curan a mí los males Come, come Ari Bueno, deja, déjalo Ari No te veo ¿De qué? Ah, pero levántate Levántate Ven con nosotros Ari que estás con nosotros Que no te va a pasar nada Qué miedo vas a tener, hombre Claro Qué miedo, hombre Levántate hombre Ari Que no pasa absolutamente nada No me puede Y sabes qué es lo que hacen Los Doraemon Para animar a la gente Comer chocolate Aparte de comer chocolate ¡Venga la gente! ¡Venga! 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 Hacemos equipo otra vez ¡Venga! ¡Venga! Toma becario en tu cabeza Toma becario Y tu Ari que estas haciendo No, no me vendia No, 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 no tengo No tengo Toma por Ari Toma la cabeza ¡Ari! ¡Pam! 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 ¡No te vengare! Una lucha encaminada ¡Pum! ¡Y! ¡Pum! ¡Un becario! ¡Mira! ¡Doray no la ha vuelto a ti, Ari! ¡Doray no la ha vuelto a ti! ¡No! ¡Ari no! ¡No! Bueno, pégame, pégame, reviéntame ya ¡Pero esta que viene! ¡Ari, pues viene a que te hemos visto ultra mega super rayada! Entonces, nosotros lo que no queremos es que estés super mega ultra rayada ¿Por qué no te hablas? ¡Te hablas! ¡Es la mejilla más preciosa del mundo! ¡Oh! ¡Martina! ¡Martina! ¡Es que está rayada, claro! Es que Ari sabía un poco, pero es que Martina ya es la primera vez que lo ve, pero bueno Martina, Martina ¿Qué ha dicho? Acaba de decir que le dices, por lo cual yo te diría vete y hablo esto con ella mejor Bueno, ya ha rayado las manos, ¿vale? Mucha suerte No, ya no, no, Martina ¿Ya? ¿Ya, ya se creaba el trabajo? ¿Qué te digo, Martina? ¿Qué haces, Martina? ¡Aztán! ¿De qué haces, Martina? ¿Ya has visto y te haces esto? ¡Ya ha estado! ¡No me hagas! ¡Martina! ¡Martina! ¡Arrayada de la vida, eh! ¡Estás tú rayada! ¡No, me hace risa! ¡Tengo muchísimo miedo! Martina, es que no pasa nada ¿Tú crees que un hombre feo mayor No pase algo a todos? Le metimos así, pam, pam y pam Pero bueno Martina, ahora mismo te vas a cambiar De ropa y nos vamos a ir Al restaurante ese que me lleva hasta ladrando Una maldita semana Diciendo, no, es que lo he visto por TikTok Y ya ha chupo y ya ha chupo Y ya ha chupo Pues Martina Yo también me voy a poner Que nos va a dar nada Pues vamos a cambiar los de ropa Porque es un restaurante bastante peligro, bastante caro Y bastante elegante Así que Martina, vámonos en coche A Barcelona que tenemos una maldita Hora de viaje que se nos va a hacer Ya de maldita noche Martina Y nos vamos Lleva la noche, vimos unos rayos Espectaculares y las risas Que nos metimos en el restaurante fueron Brutales, la verdad es que me Me gustó mucho, muchísimas gracias Estamos en un restaurante y Martina Se ha pedido un chupito De alcohol Es muy alcohólica Es alcohólica No, no, no es mío O sea, actualmente Mirad lo que va a pasar Mi madre también se ha hecho Eres una pata Eres una pata Bebe, arte, bebe ¿Qué te has pedido? Un chupito sin alcohol ¿Chupito de alcohol? Ah Sí, sí Ojo Martina Ahí está Martina Probando Vas a poder Primer chupito de alcohol Martina, así se piensa, eh Así, así Martina Así, así, hace así Tres, dos, una Entero, 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 Martina ¿Qué asco? ¿Eso es el tomate este? ¿Eso? ¿Qué es ese? ¿No te gusta el vaso más grande? Martina, ¿no te gusta el alcohol? Es sin alcohol Es broma, es broma Obviamente todo esto en plan era en forma de broma Ni el mío, ni el suyo Ni el para alcohol Por cierto, el vaso este de Martina es ¿What? Es vodka, eh, Martina Es agua Vais a flipar con lo que pasó después de volver al restaurante Son las 22 y media de la maldita noche Está medio, medio, medio empezando a llover Por lo cual, chicas, vamos a intentar hacer lo máximo rápido posible El caso es, tenemos el papel film aquí Y vamos a prepararle rápidamente una maldita trampa al señor Sanchego ¿Cuál vamos a empezar? Poco a poco Como es mayor y está medio ciego, ¿no? No lo has visto Pues nada, tenemos que literalmente recubrir absolutamente toda la puerta de papel film O al menos las primeras capas Que no se vea Ari, cero, por favor Cero, 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 vamos, cero Vamos, equipo Ay, yo quiero que se estampen ya, eh Eso, ahí, 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 eso Arriba, arriba, Ari, arriba Martina No os preocupéis, chicas, que con esta trampa se le van a quitar las manos Tenemos la primera capa Que es que literalmente por la noche esto no se ve, o sea, es imposible de catarla Además que cerraremos la puerta y al cerrar la puerta ya os digo yo que es que es imposible Si él la abre, yo creo que, pam, se estampa y se cae Me juego lo que quieras a que está ahí con la fórmula Espera un momento Pero cómo va a estar con la fórmula, no tendría sentido En la curva Y ver los movimientos Real, pues que tenemos que hacer esto rápido porque estoy escuchando Aquí es muy rápido Vamos, chicas, no os preocupéis Esto acaba ya Vale, real que acabamos de escuchar Mira, mira, mira Es la misma mierda Es la misma caravana No, no tengo mucha mierda Es la misma mierda que vimos justamente en el parque en el otro día Pero es igual Vamos a ir a investigar a la No, yo no vengo, yo no vengo Yo tengo mucha mierda Arta, ¿de verdad crees que tenemos que llevarlas a ir? Yo me quedo aquí ¿En serio? Mira, que se venga Ari conmigo Y Becario, vente tú también conmigo Tranqui, tranqui, tranqui Tranqui, tranqui, tranqui Tranqui, tranqui Es que es la misma autocaravana que vimos en el parque Está mal apagado Esperate tú Cállate Martina Cállate Silencio por favor, quédate ahí Espérate tú Que el hombre no esté viviendo allí Y nos esté acosando Silencio por favor, silencio, silencio Voy a apagar la vintera Esto da muy, pero que muy, muy, muy mal rollo Una fuerza, una fuerza Una fuerza Vale, real que estamos metiéndonos en la boca del lobo Sí Pero bueno Becario Sí Si sale alguien de nada por tu meta Lo primero que hacemos es ir a por la persona Que Ari te vayas corriendo a casa Bueno, y nosotros nos perseguimos Vale Vale, vamos a los quedaros ahí Ir por ahí, ir por ahí, ir por ahí Vamos a rodear Vale, haremos bien, tonto conmigo Vale, ponte detrás, mira Ponte detrás, ponte detrás Sí, sí, sí Vale, hay alguien en la furgoneta o no Eso es lo que yo quiero ver Parece que no hay absolutamente nada Pero eso no quiere decir Que no hay absolutamente nadie en la furgoneta Real, ¿qué está sonando de ahí? Hay alguien en la furgoneta ¿Qué cojones es eso? Tengo miedo Mejor que nos vayamos porque Estáis escuchando esa mierda Sí, pero si picamos o lo que sea Y molestamos Para llamar a la policía Y el problema lo vamos a tener nosotros Vamos a casa Tengo miedo Te lo prometo que no entiendo nada Yo real que me iría Lo antes posible de aquí Correr, correr, correr ¡Métete! 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 He escuchado en ruidos como que estaba a punto de abrir la puerta Se nos pilla allí mismo Pero real que no sé si lo he grabado Pero he visto algo dentro Vale, como una sombra pasar o algo así Vale, pues hay que hacer el plan, ¿no? Hay que preparar el plan Son nidos de bebés, ¿te acuerdas? Vale, chicos, mira Yo lo siento muchísimo Pero aquí así Se queda como así Se queda así y ya está Vale, quitar el papel film Quitar absolutamente todo Vale Claro, la cosa verde es que no se va a ver Vale, quitar las cosas verdes y ponerlas yo quise pegarlas por aquí porque no se vea Vale, tú quédate Vale, yo me quedo aquí Justamente ahí abajo Yo no quiero ir sola Tú, con Ari, poneros ahí lados ¿Y tú? Yo me voy a poner detrás de la puerta Yo quiero estar contigo ¡Arta! 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 ¡No, por favor! Yo tengo mucho miedo, Arta! ¡No, no, 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 no Pero escondes Vale, que becario se quede justamente ahí con Max ¿Vale? Y nosotros venís, venís, chicas Vale, lo que tenéis que hacer es Lideramente que quedarlos aquí No, 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 no ¿Vale? Yo, 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 chicas Yo, chicas, me voy a meter justamente detrás de la puerta O sea, yo voy a estar todo el rato vigilándoos, ¿vale? Y podemos estar aquí dentro contigo No, 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 vosotros estáis aquí dentro contigo Es que si viene nos puede secuestrar Pero ¿Cómo os va a secuestrar? Si tenéis uno, Anaca, justamente ahí, ¿vale? Y tenéis también a becario ahí No, por favor Así que vosotros vais a ser los últimos Bueno, de verdad Que es que no entiendo absolutamente nada Me da un mal rollo todo esto de la furgoneta al lado He visto como una sombra rara pasando unos sonidos que salían de la furgoneta en plan Como si fuera un toro super cabreado ¿Qué se escucha? ¿Lo escuchas? Se escuchan golpes Vicario, ¿estás bien? Sí, está bien Pero ahora que escucho un ruido me levanto Pero si me pongo de otra manera me va a ver porque la valla es muy bajita No, 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 no Vamos a quedaros ahí Me parece mejor idea esto, me está dando mucho miedo Que si no, ¿cómo lo pillamos? Siempre imagínate que le da con el bastón al fin Entonces se da cuenta A ver, a ver Vicario, no inventes mierdas Muchas golpes No, no, por favor No veo a nadie todavía Me estás diciendo que hay como golpes Mira por ahí, Arda Es mucho golpes por la casa Chicos, que no tiene sentido porque aquí solamente hay gente En la maldita Maximum Production Las cosas están poniendo un poco chupas Porque las veías mucho que hay sonidos dentro de mi casa Pero es que no tiene ningún tipo de sentido Es que mirar O sea, es que tiene una pinta de que no hay absolutamente nadie A lo mejor es el maldito calvo que está haciendo ruidos raros Pero es que mirar, es que no hay absolutamente nadie Estuvimos más o menos media hora esperando a que el señor Sanchego apareciera Pero es que no apareció en ningún momento Por lo cual mandé que las niñas se fueran a dormir respectivamente Ari a su cuarto y Martina en el mío Y yo me quedé como siempre en el sofá Y lo que pasó la verdad es que no me gustó ni un pelo Bro, bro, eh, escúchame, escúchame Eh, 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 escúchame Que he visto ahí en arriba del todo, tío En el artillo, sí He visto un pavo o algo Yo qué sé, he visto algo He visto algo, tío Coge la cámara y vámonos Pa, pa' mira, tío Pa, me puede sacar a robar algo, tío Puede ser el pavo ese No Me está contando este pavo Shhh, espérate, espérate Baja el oído No la jodas a uno ¿Dónde estás? Arriba del todo ¿Qué hacemos? ¿Cómo que arriba del todo? He visto, literalmente, una cabeza a sumarse Y era de el pavo ese Shhh, espérate, espérate Víctor, la charla Es que te va a hacer ¿Quién lo has visto ahí? Al puñetero viejo de la boina Que le enseñaste el otro día, tío Te lo juro Está dentro de casa, tío No, 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 no quiero abrir No quiero abrir, tío Y se me hace algo, tío ¿Qué joder está pasando con esta llave? ¿Por qué no? ¿Por qué no entra esto ahora? No me puedo ni alachar Me duele la espalda Mierda, se me han echado las llaves No veo nada Me he dejado las gafas ¿Pero esto qué es? Ah, jodido Vamos a entrar ¿Cuánto tiempo? Ja, ja ¿Qué cojones? 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 Espera Vive aquí No me lo puedo llegar a creer No, no se abre No se abre Está cerrada Está cerrada la puerta Está cerrada la puerta Cuando yo vi a ese señor arriba Estaba alucinando Pero no quería contarle absolutamente nada A las niñas para que no se preocupen Lo que peor podríamos hacer es Literalmente ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Las que odiaron Vale Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos de aquí Escúchame Estás notando de verdad que este pavo Vive aquí Tiene una llave Aunque ya había dicho No sé qué Yo antes No sé qué No sé cuánto O sea, esto tiene que decir Que la hecha de hecho Su habitación lleva como un buen tiempo Cerrada O sea, con llave no la podíamos abrir Y pensábamos que se había roto la cerradura Que yo creo que lo que mejor deberíamos hacer Es dejar el video justamente porque las niñas están abajo medio dormidas Por lo cual, muchísimas gracias por ver este pedazo de video No sé si esto es una broma ¿Cómo les es esta mierda? Pero hay una cosa clara Es que hay un maldito abuelo me viniendo a nuestra casa Y es el acosador de mi Karen y de mi hermana Martina Por lo cual, muchísimas gracias por ver este video Dejarme un pedazo de like y suscribirse al canal Yo he hecho la verdad Vive al máximo Vive al máximo Yo te lo dije Vive al máximo Mafia rusa Vive al máximo Somos lo más Vive al máximo Suscríbete al canal